Oye, quítalo del rincón y ponlo para la ventana Quítalo del rincón y ponlo para la ventana Y verás como mañana se aprende la lección Pero quítalo del discón y ponlo para la ventana Quítalo del discón y ponlo para la ventana Y verás como mañana se aprende la lección Quítalo del discón y ponlo para la ventana Quítalo del discón y ponlo para la ventana Y verás como mañana se aprende la lección Quítalo de rico y bolo pa' la ventana Quítalo de rico y bolo pa' la ventana Y verá como mañana el barro se apriete a la derecha Quítalo de rico y bolo pa' la ventana Quítalo de rico y bolo pa' la ventana Y verá como mañana el salve de la derecha Quítalo de rico y bolo pa' la ventana 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 ¡Haga los palos de Tampo Paua! 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 Ayomay, ayomay. Ayomay. Yado. Ayomay, ayomay, ayomita. Yado veulent... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!